¿Cómo cambiar el sonido al recibir llamadas en un iPhone? Si quieres cambiar el sonido que hace tu iPhone cuando recibes una llamada, es muy sencillo y además te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta. Ahora, lo que tienes que hacer es entrar en Ajustes. Una vez que estás dentro de Ajustes, tienes que bajar hasta Sonidos y Vibraciones. Cuando estás dentro de Sonidos y Vibraciones, como queremos cambiar el tono de la llamada, sería esta opción, Tono de Llamada. Aquí, como puedes ver, tenemos todos los tonos que nos trae el iPhone. Una vez que tú estés aquí dentro, le das por ejemplo a uno, va a empezar a sonar, ese casualmente es el de la alarma. Pones el que tú quieras y luego simplemente le das atrás para quedarlo guardado. Y como puedes ver aquí, ya tiene el nuevo nombre del nuevo tono de llamada. Y así sería. Hasta la próxima.